Con masiva asistencia se realizó la fiesta de la Virgen de la Candelaria en el barrio que lleva el nombre de la misma. Este reconocido barrio de la ciudad recordó un año más a su patrona. La importancia de esta actividad todos los años es que se conmemora el aniversario de la Virgen. Entonces como ella era patrona de nuestro barrio, entonces por eso. La fiesta que estuvo acompañada de grupos locales duró hasta el amanecer, todo bajo un excelente comportamiento de las personas que estuvieron presentes durante el evento. Le aconsejo a la comunidad en general que mientras yo esté, les colabora sacando los permisos, haciendo la vuelta, pero cuando yo falte quiero que sigan con la traición de hace 36 años. El espacio que se dio gracias a la gestión de la administración local busca generar sentido de pertenencia en cada uno de los habitantes de este sector, así como pasar un rato agradable entre familiares y amigos.